La inseguridad sigue abarcando terreno y la seguridad pública es cada vez menor en toda la ciudad, pues el Lampa sigue siendo de las suyas, ahora en la mitad de la calle del primer cuadro de la ciudad. La madrugada del pasado viernes fue captado en video una banda atracando y golpeando sin piedad a una persona. En uno de los recorridos que se dan por toda la ciudad en busca de la noticia, se pudo atrapar el momento justo en el que unos vándalos atracaron a un hombre en mitad de la avenida Constitución esquina con la calle Ignacio Zaragoza en la colonia Centro. En las gráficas se puede ver claramente cuando un hombre de aproximadamente 30 años fue golpeado entre varios, de los cuales uno de ellos le arrebató una cadena al individuo, quien trataba de esquivar los puñetazos y patadas que recibía, sin que la autoridad interviniera en algún momento. Aunque habían personas y automovilistas en los alrededores, prefirieron no auxiliar al hombre y aunque algunos corrieron al parque Benito Juárez en busca de agentes de la policía que andaban en de recorrido no se les pudo encontrar, pues se sospecha que por las lluvias estaban arrinconados por algún sitio. Al final los delincuentes se fueron caminando como si nada hubiese pasado y la víctima no le quedó más que levantarse y retirarse del lugar antes de que los malosos le decidieran hacer más daño, pues por el sitio no se encontró a ninguna autoridad. Con información de Samuel Sánchez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.